Aplausos Aplausos Que el corazón quedó preso De tu cuerpo y de tu piel Como una ola tu amor llegó a mi vida Como una ala de fuego y de caricias De fuma blanca y de humor de caracola Como una ala Y ya quedé frente a tu tormenta Perdí el tiempo sin darme apenas cuenta Como una ola Tu amor crecía Aplausos 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 Aplausos